La combinación que todos estaban esperando Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar Ay, mi bugalú es para que bailes Ay, cuando comienzas no podrás parar Ay, mi bugalú es para que goces Pa' que te pare de la silla, yo te traigo a bugalú Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú Ritmo bueno, sabroso pa' la juventud Ahora va a empezar la fiesta, así que apaga la luz Se juntaron los borricos a los de la candela Lo que reparten la gozadera Ritmo moderno con algo de la vieja escuela Doble U, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? Tomo un balú, chica Pégate a mi bugalú Pégate a mi bugalú Pégate a mi bugalú Pa' que no bailes y vaciles tú Pégate a mi bugalú Pégate a mi bugalú Pégate a mi bugalú A cuba, 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 compa, cuba Cubacero A bongo, 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 cero Move your body Shake your booty Move your body Muevelo, muevelo, muevelo Shake your booty Food Your Body No vas a parar de bailar, desde la noche hasta la madruga La boricua, dominicana, y la cubana, el Caribe, Centroamérica bailó, Suramérica bailó En Europa y también Japón Yo sé que tú quieres que te le pase Yo no voy a parar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Bailándose a este bugalú Bugalú, pégate a mi bugalú Bugalú Pa' que lo bailes y vacíes Pégate a mi bugalú ¿Cómo se llama esto, W? Pá' aquí, bugalú, sufrí Pá' mi bugalú, pa' aquí, bugalú Combinación no alta para cardiacos Reunión gerencial ¡Búbalú!